Y aquí está la presencia de Real Santa Cruz en el campo de juego del estadio Ramón Aguilera Costas rumbo a la victoria, se agitan las banderas blancas con la cruz escarlata ya en lo alto de la curva sur saludando el ingreso del equipo merengue en jornada memorable para el fútbol cruceño Real Real Aquí llegan los piolos del sur con su fútbol sencillo y tenaz A pelear con coraje y honor, nuestro temple fuerte y viril No tememos rivales porque en la cancha empezamos igual Y en la justa sale a relucir la sangre de Chiriguana cerril La caribiza y blanca total y la llevamos con orgullo sin par Pues representa la pureza y el valor de la raza camba de la tierra oriental Pues representa la pureza y el valor de la raza camba de la tierra oriental Así es Real Santa Cruz El gran rean El gran rean Son la verdadera expresión en nuestro lado El gran rean El gran rean El gran rean No tememos rivales porque en la cancha empezamos igual Y en la justa sale a relucir la sangre de Chiriguana cerril Nuestra divisa y blanca total y la llevamos con orgullo sin par Pues representa la pureza y el valor de la raza camba de la tierra oriental Pues representa la pureza y el valor de la raza camba de la tierra oriental Así es Real Santa Cruz Así es Real Santa Cruz El gran rean Son la verdadera expresión en nuestro lado Es el fútbol camba genuino que se da Que los pies de los merengues del sur Así es Real Santa Cruz El gran rean Son la verdadera expresión en nuestro lado Es el fútbol camba genuino que se da Que los pies de los merengues del sur